...de que al menos en un caso, en un juicio de la Corte Superior, apareció también de forma extraña, si usted quiere, otro archivo creado con un sistema operativo pirata, idéntico al que se usó en el juzgado. Entonces, investigado a qué sentencia correspondía este caso de la Corte Superior, correspondió a una sentencia dictada por un ponente, el juez ponente es de los tres de una sala, el juez que redacta la sentencia. ¿Qué adivina quién era el juez ponente? ¿Quién es? El doctor Gutenberg-Vera. Entonces, puede ser una casualidad, puede ser una coincidencia, lo cierto es que un archivo en la Corte que hace la sentencia, Chucky Seben, y en la Corte Superior, al menos un archivo con una sentencia ponente del doctor Gutenberg-Vera, Chucky Seben. ¿Casualidad? No lo sé. Pero deja una interrogante usted ahí. Una gran interrogante que nos llevó a pedir una nueva acción constitucional para efectos de que se proceda a clonar estos discos duros, y poder investigar si hay otras sentencias, Chucky Seben, en esos computadores. Pero no se ha logrado el objetivo. Fuimos a la Corte Superior, nos entrevistamos con al menos cuatro jueces, entre ellos la doctora Helen Mantilla, entre ellos el doctor Morán, dos de los jueces del caso. Y simplemente desacataron la orden. Desacataron la orden. ¿Pero tenían o no tenían la orden? Hubo una orden de un juez constitucional para que se proceda a la clonación. Y los dos jueces del caso El Universo, dos de los cuatro con los que pudimos conversar, se negaron a cumplirla. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que ellos tienen que autorizarles el Consejo de la Judicatura. ¿Y eso se requiere autorización? De ninguna manera, tanto no se requiere que el juez constitucional ordenó clonar los discos. Ordenó a los jueces, a los jueces de la Corte Superior, dar las facilidades y estar presentes en la clonación. Y les ordenó, una vez concluida la clonación, levanten un acta. Y el acta remitan al Consejo de la Judicatura para conocimiento. Es decir, de una claridad meridiana. Dijeron, no mientras no tengamos orden del Consejo. ¿Qué significa eso? Fundamentalmente. Uno, subordinación al Consejo de la Judicatura. Así se está manejando de las dos. Pero es evidente. Es decir, no pueden cumplir una orden judicial si el Consejo de la Judicatura no se autoriza. Y usted sabe quién es el Consejo de la Judicatura. Entonces, estamos ante un caso gravísimo en que hubo el desacato a una orden judicial. Pero que más allá del desacato y que más allá del estado que se vive, vamos a la pregunta de fondo. ¿Por qué se oponen a que investiguemos qué hay en los discos de grosso? ¿Cuál es la oposición? El que nada debe, nada teme. Ah, entonces que se descubra y que se vea... Pero por supuesto, sería lo que corresponde. Sin embargo, ya vimos la actitud, las excusas de los más variopintas. Y la demostración clara de que aquí no se mueve nada si el Consejo, dicho de otra manera, si el triunvirato, no lo autoriza. Ahora, ¿todo esto significa que de alguna u otra forma ustedes van a seguir insistiendo en el tema? Porque no se van a quedar así con esta acción del día de ayer. ¿Y ahí cruzarse de abrazo? No, sin lugar a dudas que no. Más allá de que lo de ayer es importantísimo, porque demuestra ante la opinión pública que se incumplen con órdenes judiciales. ¿Qué presidencia de los dos jueces que llevan el caso universal? Imagínense, es decir, cuando lo que deberían hacer es... Hay una orden judicial, cumplan con la orden judicial. Es decir, no hay ningún impedimento. Pero, independientemente de ello, ante la negativa, igual vamos a solicitar ya al doctor Antonio Bailardo que el fiscal ordene que se realice lo que se denomina la incautación. ¿No se podrían alterar esos discos después? Mire, ojalá y no lo hagan. Ojalá y no lo hagan. ¿Por qué? Porque hoy día con la tecnología, toda alteración deja rastro. Ya no es posible esconderlo. De tal manera que sería terrible, imagínense usted lo que sería terrible, que al menos ese archivo cuya constancia ya sabemos existe, pudiera desaparecer. Sería terrible porque alguien habría tratado de desaparecer sin saber probablemente que cuando se haga una pericia, con los programas necesarios, toda esa información vuelve a aparecer. Ahora, todas las críticas que usted ha recibido por parte del presidente de la república, ¿qué reflejan para usted? Para mí reflejan las expresiones de un hombre inmaduro, de un hombre desesperado, de un hombre angustiado. Que causan mucho pesar, ¿no? Pero mire, déjeme decirle esto, Javier. Hoy se está cuestionando severamente una sentencia que le otorgará al presidente de la república 40 millones de dólares. Pensemos, pensemos que en su fuero interno el presidente de la república de verdad se siente agredido en su honor. Pensemos. Y pensemos que de verdad él piensa que tiene derecho a una indemnización de 80 millones de dólares. ¿Era lógico? Pensemos que la tiene. Ok. Ante un cuestionamiento tan severo a una sentencia que le va a dar, al menos por ahora, 40 millones de dólares, que es convertirlo en millonario aquí o en cualquier parte del mundo, yo esperaría del jefe de Estado que ante la más mínima sombra de cuestionamiento, él dijera, ecuatorianos, yo me he sentido ofendido, tengo derecho a una indemnización, pero no puede ser que tenga una indemnización con una sentencia tan severamente cuestionada, con indicios tan graves de corrupción. Así que, que se investigue. Y yo quisiera, debería decir, que se declare nulo esto y que un juez sin tacha, que un juez sin cuestionamiento, que un juez con probidad, efectivamente sentencia y me dé la razón. Pero no. ¿Cuál fue la actitud del presidente? Salir el día sábado de forma descontrolada, lamentablemente descontrolada, a agredir, a insultar y a convertirse en el principal defensor del juez. Es decir, un juez tan severamente cuestionado, tiene como su principal defensor al presidente de la república. Increíble. Increíble. Y como increíble es que el presidente me achaque, me cuestione, y dentro de todo el escenario, la única cosa de la que me puede acusar es ser abogado de su hermano, olvidándose que he sido abogado de su hermana, también de Pierina, e indirectamente viáplice de su mamá. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Javier? Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. A ustedes, muchísimas gracias.